¡Ay! ¡Ahh! ¡Ey! ¡¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡¡Ahh!!! ¡¡¡¡¡Uy!!! ¡¡¡¡¡y!!! ¡¡¡¡y!!! ¡¡¡Di s.!!!! ...en, para poderles que hicieron eso, no? ¡Pero, sí, yo lo hicieron para ellos no! ¡Pero, ¿y lo van a poner? ¡¡¡¡y! ¡¡¡Y!!! Creo que lo hubiera molido y la pachada Te ponemos más chanclas, no deja de bailar Después de tus copitas Tienes que borrar los pocos y dos pesados por la mañana y te va el nombre, no basta si hay nada Descuentra dos coquitas Tienes que borrar los pocos y dos pesados Y la huele, la huele ¡Ey, la huele, la! ¡Ey, la huele, la! ¡Ay, la escada! Y los muchachos le dicen Y toda la gente le grita ¡Como! Le dicen la caracola Le dicen la caracola Le dicen la caracola Y no hay ganas de bailar Le dicen la caracola Le gritan la caracola Le dicen la caracola Y no hay ganas de bailar ¡Vamos, gordita! ¡Yo lo le digo, no veras! ¡Ah, bien rechaz, chinguita! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay ganas de bailar! 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 ¡Ocho! ¡No hay ganas de bailar! ¡Sí, sche, ja! ¡Vamos! Y los muchachos le dicen Y disculpa la nicina ¡No! Le dicen la cara cola, le dicen la cara cola Le dicen la cara cola y no hay nada de papilar Le dicen la cara cola, le dicen la cara cola Le dicen la cara cola y le va a ir el día No se sabe nada, porque le dicen así ¡Gracias!